5 cosas impresionantes que no sabías del planeta Tierra De sobra sabemos que nuestro planeta tiene muchos secretos guardados que no podemos imaginar que existen. Probablemente algunos hacen presencia desde su propio centro, o algunos los tenemos a simple vista y no nos damos cuenta. Si eres una persona curiosa y tienes ganas de aprender más sobre el planeta en el que vivimos, este video es para ti. Estas son 5 cosas impresionantes que no sabías del planeta Tierra. Número 1. La Tierra no es redonda. Desde pequeños nos han dicho que nuestro planeta es redondo y tendemos a idealizarlo como una forma esférica casi perfecta. Esto se debe sobre todo a la imagen que nos muestran en documentales y libros de texto, pero la realidad es diferente. La Tierra tiene una forma irregular, pero ¿por qué? La forma de nuestro planeta es el resultado de cúmulos de cosas, que van desde su propia composición interna hasta la gravedad. En conclusión, una forma sorprendente y muy alejada de la idea de redondez tradicional que todavía hoy se mantiene. Número 2. El día no tiene 24 horas. Se dice que un día es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa sobre su eje. Y desde siempre hemos considerado que dicho periodo equivale a 24 horas, unidad de tiempo que utilizamos desde épocas muy antiguas. Sin embargo, un día terrestre tiene realmente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, periodo de tiempo que se asocia a lo que se conoce como día sideral. En base a esto podemos distinguir dos tipos de días. El día solar, que tiene ese total de 24 horas, y el día sideral, que como dijimos tiene casi 4 minutos menos. Número 3. El 97% del agua de la Tierra es salada. Se dice que la Tierra está conformada por al menos 3 cuartas partes de agua, elemento dominante en la Tierra, y que también es recurso vital para el sostenimiento de la vida. Pero el porcentaje del agua salada y el agua dulce es muy dispar, tanto que la segunda es sin duda una minoría. Con este dato sacamos en claro por la naturaleza que solo el 3% del agua de la Tierra es dulce, y esa es precisamente la que consumimos la mayoría de los seres vivos, incluidos los humanos. Así que no es extraño que hayamos tenido que recurrir a medios artificiales para conservar e incrementar la disponibilidad de dicho recurso. Número 4. La Tierra ha sido el hogar de 106 mil millones de personas. Nuestro planeta tiene una larga historia, pero como hogar de formas de vida complejas, la misma es mucho más corta, lo que permite realizar estimaciones tan interesantes como esta. En total, los datos oficiales indican que hasta hoy la Tierra ha albergado a 106 mil millones de personas. Como sabemos, la población humana ha crecido enormemente en apenas unos siglos, y se espera que en 2050 se lleguen a superar los 9 mil millones de habitantes. Pero no siempre ha sido tan enorme, ya que por ejemplo, en 1800 fue cuando alcanzó por primera vez los mil millones. Número 5. Los continentes se mueven 2 centímetros al año. La Tierra se mueve aunque no nos demos cuenta, eso lo sabemos, pero no solo se mueve en su particular andadura en el espacio, sino que también se mueve por dentro y de formas muy diversas. Una de las consecuencias de los movimientos internos es que los continentes se desplazan una media de 2 centímetros al año, cifra que es considerada de forma aislada, ya que puede parecer poca cosa, pero que acumulada en varios siglos, adquiere otra dimensión más importante y también complicada de ver. ¡Gracias!